Sí, pero yo estoy hablando de la próxima semana, como les comentaba ahorita, con respecto a las clases, terminan por allá el 2 de julio, del 2 al 12 de julio. Entonces, eso lo podemos estar trabajando en la plataforma, sin embargo, ustedes pueden estar viendo los videos de las clases para ir aventajando, sobre todo para que no se les junte todo el trabajo final, podemos ir trabajando en eso. Bueno, en la próxima semana les pide a ustedes que tengan en lo referente a la unidad número 5 de enfermedades infectocontagiosas, que hagan del 17 al 21 de mayo un tríptico y que hagan un cartel. El cartel y el tríptico es del mismo tema que van a hacer ustedes y en este momento yo les voy a repartir a ustedes qué tema les va a tocar. Los temas son polio, tétanos, hepatitis, sarampión, varicela, meningitis y rubiola. Ahorita con el grupo 6 grabé unos videos, con ustedes estoy grabando unos, para que tengan la oportunidad de ir avanzando con esto. ¿Sale? ¿Estamos bien? Profe, el tríptico es nada más de la siguiente semana, la semana 10, y en la semana 11 es el cartel, ¿no? Así viene la plataforma. Es correcto. Es correcto. Entonces, vamos a decir qué tema les va a tocar para que ustedes aprovechen y repito, en este momento estoy grabando la distribución de los temas porque no quiero que se me queden, en este caso, pues, personas que no vienen en cuestión de la plataforma para que tengan la oportunidad de realizar todos los carteles o todos los trípticos que les tocó. ¿Sale? Entonces, voy a mencionar a qué personas les toca qué cosa, ¿ok? Entonces, voy a ponerlos aquí por apellido para que estén, en este caso, tengan un poquito más de orden. Ok. El tema de polio, le va a tocar a Aguirre Cotera, a Dulce, ¿sí? A Aguirre Herrera, a Nitzia, a Arellanes Moreno, Katia, a Ayala, a Cristia, Juan, Baez, Alberto, pues, ya vemos que no viene, sin embargo, pues, ahí está programado. Magali, Mara, Roxana, a ellos les va a tocar polio, entonces, de Dulce hasta Roxana, ¿sale? Entonces, el tema que sigue de tétanos, le va a tocar a Sinaí, anótalo, Sinaí, porque luego me preguntas, a Lilia, a Leida, mande. Yo estoy en las primeras y no aparezco en la lista, ¿o qué? ¿Cómo te apellidas? Barraza. Bueno, fíjate que aquí no estás, hay Berrelleza, o mejor que sí, bueno, hay que checarlo ahorita, ahorita vas a aparecer, si no, ahorita lo checamos, ¿sale? Ok. Y eso es bueno que se fijen, porque es lo que me aparece a mí en la plataforma con el grupo 604, no hay ninguna excepción, son 58 personas. Ok, entonces, Sinaí, Lilia, Aleida, Damaris, aquí están, mira, Barraza, Antiveros y Tlali. Ah, ok. ¿Ya te encontraste? Melisa, Frida y Susana Estrada. ¿Qué tema es? El tema de ustedes es tétanos. Tétanos, gracias. Ya saben que cada uno lo tiene que hacer individual y si veo copiados o replicados, entonces en este caso es cero. Ok, entonces, Susana, Galván, Cintia, Ivette, Ana Paola, Alexia, Mariam, Mara, María Fernanda, Erika, Yanicia y Joana. Ok, les va a tocar el tema de hepatitis. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Dónde dije, hasta Luis Antonio? Sí, hasta Luis Antonio. Ok, les va a tocar Sarampión. Ok. Yanetzi, Blanca, Casandra, Valeria, las dos Valerias, Carla, Michelle, Ana Lili, Jesús Manuel, Alejandra y Carmen. Sí, les va a tocar entonces lo referente al tema de varicela. Entonces, es de Carmen hasta Yanetzi. Yanetzi, que me gusta más decirte, Sarai, ¿dónde andas? Aquí ando, profe. Ok. En serio, me va a tocar en Inquipi. Sí, ok. Andrea, Luis Antonio Tapia, Ednia y Miguel Ángel Galván. Anda por ahí Miguel Ángel, hace mucho que no lo veo. Trabaja en el INS, maestro. Pues, ahora sí, andamos con todo, porque ya nos pidieron que se abran las cámaras. Entonces, para que se pongan las pilas, por favor. Andrea, entonces a ustedes les tocó lo que es meningitis. Y ya por último, de Carmen María hasta Casandra, les toca lo referente al tema de rubiola. Ok. Entonces, me regreso, unidad número 5. Lo que se pide para la próxima unidad es del tema que les tocó, la elaboración de un tríptico. Y lo que tiene que ver, en este caso, el cartel. Yo en lo particular me gustaría poner las dos cosas en la misma unidad. Y este colchoncito de tiempo, írselo sumando a las otras unidades para terminar antes de que nos pide la plataforma para tener cualquier cosa. Sí, porque el semestre termina el día 10, 9, 10 de julio, de julio, perdón, con lo que viene siendo la programación de ordinarios. ¿Sale? Patíquenlo y luego ya me dicen. Por lo pronto, vamos avanzando con los temas. ¿Preguntas, dudas? El tríptico y el cartel sería del mismo tema, entonces, maestra. Del mismo tema que te tocó. Es correcto. Gracias. Ok, gracias. Profe, lo que van a llevar es lo mismo de siempre, síntomas, diagnóstico y todo eso, tratamiento y eso. Ok, te lo comparto. Aquí viene lo que van a llevar. En este caso, llevan definición, etiología, tipos clínicos, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, prevención, tratamiento y complicaciones y el nombre de ustedes. ¿Sale? Todo eso voy a revisar. Si no trae nombre, lo voy a bajar 10 puntos. Maestra, ¿no es necesario que pongamos el nombre de la escuela y todo eso? Sí, hay que personalizar eso. Ok, es que la infografía yo la mandé sin eso, pues nada más con mi puro nombre. Ok, nada más ahí les repito todo eso que sepan de quiénes son la persona que lo elaboró y de dónde sale. Ok, si no tienen ninguna duda o algo, tengan excelente día, cuídense. Ahorita les comparto el enlace de lo que vimos ahorita en clase, que repito, fue el tema de hepatitis y tétanos neonatal. Bye. Bye.